Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Visten con lencería a menores en un desfile, y gracias a buscar información de esta nota, ahora estoy indexado por la Guardia Nacional como potente, como potente, ¿cómo se llama? Enfermo sexual. Gracias, gracias Gafes. Hablando de los Gafes, pues es que él pasó esta noticia en WhatsApp, por si alguien no sabe. El canal de Opinada en el Discord y en el WhatsApp en la comunidad tenemos canales específicos para poder compartir noticias que crees que podrían salir en el Opinada, y se agradecen todas las aportaciones, y también, pues como se agradecen, los mencionamos aquí, en caso de que tu nota sea escogida para el podcast final. Nos vemos en el infierno, vámonos Mike, yo manejo. Si también eres niño, ¿se da nota hot? No. Yo creo que si eres niño, sí. No, no. Eso ya se había visto en Perú, en la TV abierta. Pues sí, pero ahora vamos a España, ahora sí. O sea, en Perú no pasa nada, Perú es normal. Ahora, el que pase esto en España, en primer mundo, ahí sí es preocupante. Ahora sabemos quiénes del chat son fans de Cuties. No, quién le va a ir. Y si soy menor, también está de la chingada, porque tú ya estás grande, güey, estos son niños chiquitos, chiquitos. Qué rico, dice un pichelo. No, ese güey, no, 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 yo gustan los bots. No lo baneen, nomás borren el comentario, vergas. No, baneenlo. No, 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 banear, no. Borrar comentario, no, no. Ah, gracias, Jessy, muchas gracias. No, banear. Están gritando por otro este de aquí, de hecho sí. Ahorita, haz de cuenta de que soy el señor este que cruzó, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo en las torres gemelas un vato hizo equilibrio? ¿Te acuerdas de ese pollo? No. ¿No lo viste? Un vato con una de esas barras largas cruzando entre dos en las torres gemelas empezó a cruzar caminando así, haciendo equilibrio. Y yo soy el, así, voy a cruzar entre dos torres gemelas y lo, spoiler, el señor se cayó y se mató. Oye, güey, pues es que tú me estás hablando de algo que pasó cuando yo todavía no nacía. No, yo tampoco había nacido, pero el spoiler es que el güey se mató. No, 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 no la logró. Yo soy el. Hasta que lo opinaba saca noticias chidas, chinga tu madre. El carnaval de Torrevieja en Alicante, España, se vio envuelto en una intensa polémica tras el desfile que generó fuertes críticas y reacciones en redes sociales. La propuesta de la comparsa Osadía, compuesta por un grupo de participantes que llevaban disfraces provocativos, se centraba en una crítica hacia diversas ideologías políticas y sociales, especialmente relacionadas con el feminismo y los colectivos LGBT. Yo tengo un problema con estas manifestaciones LGBT, la neta, lo que sea que a quien, una disculpa, ojo, a ver, a lo mejor me fundan por esto, pero, la neta, gente de la comunidad, ¿por qué no invitan? Ándale, diga. Qué joto. Es que yo no sé cuándo son, yo quiero ir. ¿Qué? No me avisan, ahí nomás van ustedes y se reúnen. Las participantes menores de edad que llevaban, perdón, los participantes en general menores de edad llevaban trajes que simulaban cuerpos apenas cubiertos con chaquetas de colores abiertas, corbatas, pezoneras, lencería, medias de rejilla y tacones. Además, portaban banderillas a la espalda alusivas a partidos de derecha e izquierda y opiniones políticas sobre cuestiones de género. Sorprendentemente, la sección infantil de la misma comparsa también participó con atuendos similares, lo que generó un fuerte rechazo en las redes sociales. Está bien raro cuando estas comunidades promueven la libertad y respeto y se convierten en lo que juraron destruir, ¿sí me explico? Hay como tres campos de fútbol entre que a un niño se le enseñe ideología de género en las escuelas a que lo vistas como putita en un desfile, güey, no entiendo, no entiendo cómo, cómo, cómo esas dos ideas van de la mano, manzana, explícame. A ver, una disculpa, ¿sí es solo eso o no? A ver, sí, puede que haya sido un comentario desagradable de mi parte, pero yo no fui el que los vistió así, a mí solo se me paró. No, que la chingada, que la chingada, que la... Yo solamente la traigo bien dura. No, no te pases. Me pica la riata, ayudo. No, cálmense, ey, 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 profe. Me pica, me revivan el bullying, exactamente, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. A veces el bullying es justificado. Es justificado, es necesario. Es necesario. Adrián Mudo lo suponía. Güey, el peón no es LGBT, no, si era LGBT, es que esa chinga, yo sabía que iba a empezar esto, güey, iba a haber gente que iba a decir, no, es que no son LGBT, y yo sé que no, no son toda la comunidad, de hecho tengo un comentario de cierre para eso, pero yo sé que esto no es de todos, esto es nada más tres, cuatro güeyes bien pendejos que quisieron meter esto en la marcha LGBT, ¿sí me explico? Yo no estoy en contra de los LGBT, estoy en contra de los pendejos que dijeron que esto era buena idea. Todas esas notas, de todas las notas escóges eso, padrino, dice. Verá que se pasa de erguen. Lo que hay, ayuda a banda, me embarcan la casa, dice, pues pague, güey, paguele, retiro, qué chingados le pasa a la raza, ¿ves? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya entendiste a qué me refiero, yo no estoy en contra de los LGBT, al contrario, que existan todos, cojan todos contra todos. Pero no mames, no metan a los niños, güey. ¿Qué pasó en España? Si alguien piensa en los niños. Es que, es que piensen en las quieras, tú eres joder. Lo mismo, coge, no, quiero chingar. A ver, dice aquí. ¿Qué pasó en España? Andaba gritando Franco un chingo de güeyes. A ver, a ver. La comparsa Osadía, conocida por su propuesta llamativa, ya había generado controversia en años anteriores con disfraces polémicos. Sin embargo, esta vez la crítica se intensificó, especialmente debido a la participación de niños con atuendos similares en el desfile infantil. Me queda claro que el sentido común es el menos común de los sentidos al chile. Wow. ¿A poco no soy bien creativo con los comentarios, güey? Me deslindó la opinada, dice Patiz. No, no se deslindó, espérense. O sea, nosotros no estamos a favor, verga. Nosotros estamos comunicando. No mates al mensajero, mata a España. A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, exactamente, mi Benny, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo que Semi? Póngalos en cuerno. No, 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 ey. Joder, su pinche madre. No, no, no. La nota estuvo 0 de 10, muy enferma, es lo que hay, Zeta. Esta plataforma como X, colectivos como abogados cristianos y figuras públicas como Waltzer, Wolverine y Lucía Exebarria expresaron fuertes críticas, insultos y descalificaciones se dirigieron hacia el ayuntamiento de Torrevieja, que sufraga completamente el carnaval y hacia el alcalde Eduardo Dolón, al que se tildó de fanático queer, enfermo, eh... Ay, güey, esta palabra no la puedo decir, pero ya saben cuál, el filo, el... el farfilo. Pedo. ¿Estás hablando? Sí. ¿Por qué pasa, güey? Estoy haciendo mi pony. Y causante de la depravación de los festejos, algunos incluso sugirieron revisar el ordenador personal del alcalde. Ah, los sacerdotes se enojaron porque estaban de que... Eh, no antojen, güey. Ay, sí, seguramente ahora resulta que los sacerdotes católicos les asusta eso. Hijos de su pinche, güey. Eh, güey. Al chile, qué raza. Vamos a organizarnos, vamos a matar a todos estos güeyes. ¿Qué les parece? Ese desfile solo lo disfrutaron los sacerdotes, exactamente. Se enojaron porque... ¿Cómo se llama? Les hicieron sacar sentimientos que tenían... Ay, perdón. Les hicieron... ¿Cómo se llaman? Se enojaron porque sacaron a flote sentimientos que tenían reprimidos. Acabo de conocer el opinado y ya se va. Alejandro Valentín. Adiós, fue un gusto conocerlos. ¿Pudiste poner que chile tiene el SWAT de mujeres más inútil, padrino? Pero... No, es que esa está bien levy. Esa no está tan bonita. Y como decía mi abuelo, antes de que lo metieran al anexo, ante la duda, la... Ah, sí, returbio. El pede de Rasta deberían de calmarse, exactamente. Es que esta noticia está interesante porque yo estoy seguro que nadie aquí estamos de acuerdo con esto. Quiero creer que no hay nadie aquí que diga... ¿Pero qué es lo malo, Adrián? ¿En quién la cajaron o qué? ¿Qué tiene de malo que los niños se expresen? No, pendejo. En respuesta al alcalde... No, pendejo. En respuesta, el alcalde Dolón emitió un comunicado respaldando a la gran familia del carnaval y la junta directiva de la asociación carnavalera. Defendió la naturaleza crítica, satírica y provocadora del evento, señalando que sacar de contexto el evento era totalmente inapropiado. Afirmó que el ayuntamiento no censurará ni vigilará los disfraces de las comparsas osadía, argumentando que tienen total libertad para decidir lo que quieren representar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, raza! ¡Apérense! Nosotros lo estamos malentendiendo, May. Ellos quisieron a los niños con prendas utilizadas comúnmente para coger, pero no porque quieran que los vean de esa forma sexual. Estaban grabando un comercial para Cuties. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, que la... ¡Ah, mira qué pendejos nosotros! ¡Estás mal, pollo! ¡Tú qué mal, ya, gente! ¡Vámonos, guarden todo! O sea que no lo van a hacer nada. No, no van a hacer nada, efectivamente. No van a multar a nadie. No van a arrestar a nadie. No, deja... No, sí van a hacer algo. Los van a defender. Pasa en el video original. Estás bien pendejo tú. No, no puedo poner el video. ¡No, mames, no! O sea, estás viendo... La única imagen que pudimos poner tiene que estar censurada porque no se puede poner nada. O sea, el Armando le dije... Oye, padrino, búsqueme videos y me los censuran. No, porfa. Y el Armando creo que también le indexó al FBI por estar buscando a sus padres. Ya, ya los llevó a la verga los dos. El Armando me dice... Jefe, no puedo, pero desde que empecé a buscar afuera yo vi una suburban apuntando con una radio a mi casa, güey. ¿Qué hago? No, pues Armando, agáchate, güey. ¿Sabías que en España la gente que le da de comer a los presidentes que literal le pagas a los gobernantes a través de un impuesto extra y aquí en México se hace pero con los alumnos? No, pues aquí en México se hace con los impuestos de todos, güey. No, no es nada más con los de los alumnos. Los papás, sí. Los extrañaré, chicos. Adrián, saliendo un strike y das esa nota. Lo que hay. Epstein estaría muy orgulloso. Yo creo que sí. No, al contrario. El vato estaría viendo ahí como catálogo. En medio de debate de redes sociales, Pilar Aroca López, psiquiatra jubilada y abuela de uno de los niños que participaron, respondió a las acusaciones aclarando que los niños estaban disfrazados de Aitana Ocaña, la cantante y no de prostitutas, como se sugería en algunos comentarios. ¡Ah, gente! Dejen de vender esos videos en Telegram. No es lencería. Es solamente ropa de una cantante, güey. Ok, ya entendí. Entonces la que se viste como prostituta es Aitana, no los niños. Ya, ok, ya, ya. Entonces ya está justificado, güey. Ah, ok. Ya, tú te digo, es que nada más hablando nos entendemos. Eso decía una profe siempre. No hagas cosas buenas que parezcan malas, Padrino. Al chile, al chile. Al chile, güey. Te ves mal. Te ves mal justificando lo que está mal. Adiós, opinate. Pero yo, ¿por qué, pendejos? Yo no fui. Yo soy el comunicador. ¡Eh, yo estoy comunicando! ¿Por qué, a ver? Él es el comunicólogo. A ver, espérense. Esto no es contra la comunidad ni contra las feministas. Tienen muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Muchas cosas. Bastantes cosas. Al chile, güey. ¿Qué pido? Chugoy. No creo estar más en contra del pensamiento de otras comunidades que con estas dos. Pero estoy seguro de que esto fue idea de tres o cuatro, no de los colectivos. Esto ya no es en contra ni de las feministas, ni de los LGBT, ni de nadie. Esto es en contra de los pendejos que dijeron, Oigan, niños, ¿y si se ponen en serio? Ay, no mames. Porque no se me ocurre otra forma en la que le dices a los papás, Oye, vamos a vestir a tus hijos como putas. ¿Cómo, güey? ¿Cómo pichas esa idea? Qué bueno que fue, fue bien mientras nos duró. Güey, cualquiera con sentido común, velo malo en esto. Estoy, gracias, Yuchito. Muchas gracias. Porque yo pensé que estaba loco. Ahora, ahora resulta que yo soy el que lo está piche. ¿Cómo se llama? Adrián Antifeminista. Sí, un poquito así. Eh, ¿cómo se llama? Muchas cosas, güey. Lumina la loba, dice. Ey, ¿cómo destruir carros, policías y pintar paredes? Exactamente. Adiós, opinate. Era mejor YouTube. De hecho, sí. No, porque no. No, chinguenos, madre. No pusimos ninguna imagen. No pusimos nada. Eh, güey, mi canal, güey. Manzana al canal, pendeja. No. Eh, ¿qué te pasa, puñetan? Ya nos vamos, güey. ¿Por qué no me dices? Ay, güey. Es el desfile más surreal. A ver, ¿qué opinan, raza? O sea, yo quiero ver qué opinan ustedes. ¿Full show o baneado? Lo más probable es que sí. El próximo stream desde el reclusorio. Pero yo no estoy... El próximo stream, otra vez en la casa de mi mamá. Ya, ya lejos, ¿no? La manzana ya se fue. Se viene el binder del short. Nah, el short va a estar, va a estar. Ojalá le vaya bien. Full show o baneado. Dicen, ¿qué pedo con los papás? ¿Aceptaron que sus hijos? Exactamente. Sí, yo creo que a los papás no les avisaron. Porque no creo que un papá de España promedio, no lo permita eso, la verdad. No creas, en España son bien raritos. De que de repente tienen leyes bien progres y así. O sea, España es muy progres. No, no, no. Pero, o sea, es el gobierno. La familia, la... Más que nada, las abuelas y todo el peor. Los abuelos no creo que lo permitan. Ah, bueno, sí. La gente grande sí es inteligente. ¿Cómo se denuncia el canal? ¡Chinguen a su madre! No, espérense. De aquí yo saco para mis biberones. El Adrián va a ser como la señora Puff haciendo directo desde el bote. La señora Puff. Ándale. Voy a enseñarles a manejar. Apenas llego y ya se van. Dice, soy Tem. Qué mal, qué mal. Pero yo, ¿nosotros por qué? ¿Qué hicimos? Hemos dicho notas peores. Hemos hecho cosas peores. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es que lograron convencer a las familias? Es lo que te digo. Es buena pregunta. No creo que les hayan dicho a todos. Les han explicado de que no. Los vamos a vestir como una cantante de esta comunidad. Aitana Ocaña. Y ya que vieron el traje dijeron. Vale, verga. Pero pues ya lo aprobé. ¿Ya qué hago? Voy a quedar como pendejos y me echo para atrás. Pregúntenle a YouTube. ¿Los papás están re locos? No, es que no. Creo que los papás ni siquiera se supieran todos. Y si sí, qué pedo, güey. ¿Por qué tienen hijos? ¿Quién les da permiso de tener? Allá deberían empezar a promover licencias. Adrián, si pones el video sin censura, se salva el canal. ¿Verdad que sí, güey? ¡Pendejos! ¡Qué buena idea! ¿Los van a vestir como mía califa? Pues casi, güey. Casi. O sea, no están muy lejos. El organizador del desfile fue el padre Amaro. No, el organizador del desfile fue el papá. El papá, ¿cómo se llama? Benedicto. Ese güey indultó a un chingo de sacerdotes que habían sido como inculpados de andar haciendo cosas bien feas con niños. Dice... ¿Puchas putas? Luego, ¿por qué no me aparecen tus putas? Dice... Pues sí, güey. Es lo que hay. A los que no les aparecen, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita porque, pues, después de esta, de esta noticia ya no vamos a... Otra vez nos van a dar un strike. Es lo que hay. No, no nos van a dar... O sea, no, nos acabamos de salvar de uno. O sea, acabamos de regresar de un strike. Imagínate si ahorita nos dan otro. Pero, ¿sabes qué? A mí me vale verga. Yo prefiero seguir siendo la voz. Ese güey loco en el centro que dice las cosas que todos se incomodan así. ¡Eh! Gente, la caca se come. Así no... Yo soy él. Yo soy ese señor. La caca se come. ¡Eh! La caca es vida. No, pero ¿cómo se llama? El Adrián es el que le gustaban los enanos de N... Y... ¡Eh! ¿Qué güey? Cállate. Es que... A ver, raza. Quiero ser bien claro. Yo no estoy a favor. Puñetas. Yo no estoy... Estamos más bien súper en contra de que se haga esto. A mí me da... A mí me da miedo. No, no, no. Solamente me da... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate, Adrián! No me da... ¿Cómo se llama? Me da miedo. Porque, miren, nosotros vamos a ser papás en estos próximos años. Entonces, nos da mucha cosa este tipo de cosas que están pasando hoy en día con los niños. O sea, estamos muy en contra, ¿no creen? No, a ver. En principio mis hijos no van a estar ahí porque yo no voy a ser papá ausente. Primero. Seguramente. Primera Benchi. Primeramente. Yo sí voy a ser un papá de educación presente. ¡Oh! Es bien importante. Vártame las uñas de las patas. Ahorita. Pero no te alejes el micrófono. Segundo. Yo creo que si mi hijo, sea lo que sea, es LGBT o no, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras, papi. Pero no te me vas a ir encuidado a una marcha. No mames. No sé, no sé. Como, no sé si te acuerdas una publicación de una morra que en Twitter ponía. Si tu hijo de tres años te dice que es trans, te callas y le ayudas con su transición. ¿Te acuerdas? Ajá. Yo hace tres años pensé que era Mario Brosco. No mames. Yo en los tres años me comía mis mocos. Exactamente. A los tres años yo era el zorro del que hace una Z con su espada y luego era Mario Bros. Y luego yo ya más grande y a los cinco fui Spider-Man. Entonces, mi mamá por suerte no me ayudó a hacer la transición. No me llevó a que me picara una araña ni nada. Me voy porque... ¿Qué? Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me des... Vaya. Qué lástima, pero adiós. Oigan, me regalan una Lelalupsi. Antes de que nos vayamos. Sí. Nosotros te creemos, pero los administradores de YouTube no. Dicen, Ángela. Si tu hijo sale como el pato, ¿lo vas a aceptar? No. No, que no mames, no. Lo reiniciamos. No, qué chingados. No, qué miedo que me salga un hijo psicólogo. A Adrián y tú le vas a hacer lo... ¿Eh? Y a tu hijo le vas a hacer lo mismo. ¿Por qué, güey? Yo sí quiero a mi hijo. El problema de las protestas es que no se demuestra lo que es. Por ejemplo, el feminismo, antes luchaban por los derechos de estudio y el derecho al voto. Y lo de hoy en día es una... Contra un patriarcado. De hecho, es un buen punto, Jordan. El feminismo debería luchar contra el capitalismo, no contra el patriarcado. Porque el patriarcado no existe. El capitalismo sí es el que la suprime, güey. El Capitolio, Juegos del Hambre. No, el capitalismo es el mayor enemigo del feminismo, no el patriarcado. El patriarcado no existe. Yo soy Goku, Spiderman y Fernanfloo. ¡Ándale! Eso será yo, güey, de tres años. Dice ese, güey. Adrián, pases por el video. Necesito consuelo. Estás pendejo tú, güey. Ah, Padre, ¿tú me quieres? Sí, mi hija, yo te quiero. ¿Cómo se llama? Yo y los tres... ¿Qué? Yo y los tres me intenté... Ah, yo también. A ver, a los tres años yo quería ser el Kamehá a la tele, güey. O sea, un niño a los tres años no sabe nada. No le hagan caso a los niños que quieren... No, no, no... O sea, a esa edad eres pendejo. Y, ojo, yo una vez intenté convencer a mi mamá de que sí me salió. No mames, está de un puñete. Yo le puse argumentos y explicaciones de por qué sí me salió, pero no me creyó. Entonces, pues sí, tuve que romper la tele para que viera que sí. A rato Discord, ¿es extraño? Sí, ahorita vamos a estar un ratito en el Discord, al menos yo. Vamos a platicar, si quieren, ya más en forma de esto. Vamos a platicar de esto y de lo que quieran. Vamos a platicar en Discord. Y después del Discord, nos vamos a ir al canal de Twitch del licenciado Pato para poder jugar algo. Al menos voy a estar yo. Bueno, al menos yo y el Pato. No sé si la manzana o el Armando, pero yo sí. Adrián, pasa el video. ¿Qué la chingada? ¿Cómo chingas? Es más, Farfán, ya. Dale, está llamando al Farfán, güey. Al Farfán, al Farfán. Anda muy queriendo videos de niños. Yo sigo siendo Dora la Exploradora. Estoy orgulloso de ti, Lómina. Saca el mapa. Sácate el mapa. Enrolla en el mapa. Vamos a fumarnos al pinche mapa. Adiós, me voy de aquí. Soy el mapa, 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 soy el mapa. ¿Cuál es la manzana de la canción? Esa, adiós, me voy de aquí, esta vez para siempre. ¿Quién? Es que yo sé que es una canción, pero no me acuerdo cómo es. Yo a los tres años me tiré de una tele de las gordas en la pierna. Ay, pinche Ángela, güey. Y no se te rompió la pata. Yo me acuerdo que con mi hermano a los tres, cuatro años poníamos un colchón así ya dado al caño que es en una pared y jugábamos a escalarlo. Y así como que corríamos, los agarrábamos y nos subíamos el colchón. Luego ya hasta que estábamos arriba ya se caía y nos partíamos la madre. Está bien chingón, está bien divertido. Es de los juegos más divertidos que he hecho en mi vida con ese güey. Pero pues ahorita si lo hago ya no se puede, no mames. A mí me salía el jamejá abajo del agua. A todos, güey, a todos nos salía el jamejá. Yo a los tres años tenía tres. Y todavía ahorita a tus veintisiete... Ya a los cinco años tenía cinco, güey. No, y ahorita a los veintisiete todavía piensa como niño de tres, güey. Y así murió para allá. No, mira, yo a mis dieciocho todavía pienso como niña de cinco. Exactamente. ¿Tú gol? No, no es cierto. La nota más tranquila de la opinada. Pues ahí está. Espero que les haya gustado. Esto fue, esto fue la opinada. El proyecto de YouTube. Aquí se acababa. Es de un vergazo yo. Aquí nos acabamos el proyecto de la opinada. ¡Suscríbete al canal!